...y con... hay muchísima gente que ha venido aquí, obviamente, en este 27 de fe. Bueno, Bavi, ¿qué sensación tenés? Que es una fiesta de la República. Lo mejor que no... esperen, esperen. Lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede pasar es que el público se exprese en paz, porque ahí enfrente un día dijeron, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, hoy queremos saber dónde están las vacunas que nos robaron, dónde está la plata que nos robaron, dónde está la libertad que nos robaron. Y bueno, vine porque por más que el día estaba lindo, es mejor venir con el pueblo que quedarse en la pileta. Así que me vine a acompañar a la gente. ¿Qué le querés decir? ¿Qué le querés decir a los gobernantes? Estás a metros de la Casa Rosada, ¿qué le querés decir al presidente de la Nación? Que tenga un poco de vergüenza, que vea, escucha a la gente, y de acá debe haber muchos que perdieron los familiares por las vacunas robadas, y que empiece a gobernar de verdad para nosotros y no para Cristina. ¿Crees que tiene que pedir perdón por el vacunatorio VIP cuando arranque la sesión del Congreso? Yo no quiero perdones, quiero que devuelvan la guita que se afanaron y las vacunas que se robaron. Perdón es nada. ¿Cómo tomaste la noticia de la pena de Lázaro Báez? ¿Cómo tomaste la noticia de la pena de Lázaro Báez? No, 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 yo voy más arriba. Yo quiero saber quién se afanó la guita de la Argentina. Que caigan los testaferros, tabarros. Pero yo quiero ir a la punta del iceberg a ver quién le llevó la guita a toda esta gente que está acá, que no vienen a tomar soja ni a comer pochoclo. ¿Cuál es la mayor preocupación que notas en la gente acá? ¿Qué es lo que más te dicen? Y el problema es que se entregue la Argentina, que la Argentina termine siendo este caos que cualquiera se lleva la vacuna, cualquiera se lleva la guita, cualquiera hace lo que quiere y que no se le diga nada, ¿no? Yo creo que todavía el presidente tiene una oportunidad de no ser el peor presidente de la historia argentina. Creo que tiene que pensar que esta gente lo puede llegar a votar y apoyar y él tiene que laburar para todos, no para Cristina, te lo repito. Él no es un presidente de una mujer, es el presidente de toda esta gente. ¿Crees que existe una posibilidad de que Alberto Fernández pueda romper un poco con el kirchnerismo luego de las elecciones legislativas? Después del discurso, cuando se comparó con San Martín, lo veo cada vez más lejos. Ahora, ¿cómo te tocó cuando te empezaste a enterar lo que pasaba en el Ministerio de Salud con las vacunas? ¿Qué te pasó por dentro? Lo mismo que le pasa a toda la gente, asco, porque le están robando la salud a un montón de gente mayor, le robaron la salud a la gente que se puede ir a vacunar y salva su vida, los pibes de la cámpora, 20 años, somos unos descarados. Esto me hace acordar al Fondo Patriótico que se robaron la plata de los soldados que defendían la patria. Es lo mismo. Allá se robaron la guita de los soldados para comprar uniformes y acá se afanaron las vacunas para salvar la vida de los que laburamos, pagamos los impuestos para bancar estos atornantes. ¿Crees que desde el gobierno están viendo esta masiva movilización y el pedido de la gente acá en la calle? A mí lo que haga el gobierno me importa muy poco. A mí me importa lo que le pasa a la gente. A mí la verdad que yo no saco a pasear a Dilan. ¿Te sentís muy mal? ¿Crees que no puede salir adelante este gobierno? A mí lo que le pasa a este gobierno no me importa. Me importa lo que nos pasa a nosotros. Si este gobierno estaría gobernando, nosotros no estaríamos acá. Diego, Diego, ¿me escuchás? Sí, decíle. Sí, te escucho. Pregúntale a Babi si cree que este escándalo de las vacunas por la cuestión moral que significa cuidar a los propios y descuidar a adultos mayores con algo que es una solución a una pandemia mundial como son las vacunas, es uno de los escándalos más grandes que vivió la política argentina por lo menos en los últimos 30 años. ¿Crees que esto de descuidar a los mayores y no darle las vacunas a quienes realmente la merecen es el mayor escándalo que ha habido? A los mayores se lo descuida pagándole 16 lucas por mes y Miriam Lewin cobra 730.000 y el juez este que anda hablando boludeces cobra 800 y don da otro tanto y humilla a la empleada doméstica. Así se... La culpa no es nuestra. La gente está podrida de ver cómo se llevan la guita a dos manos y nosotros no llegamos a fin de mes. Te digo yo porque vos también laburás conmigo y sos compañero y hacemos maravillas para llegar a fin de mes. Ahora te hago una consulta. Porque nadie decía que se iban a robar las vacunas hasta que realmente ocurrió. ¿Vos lo pensabas? ¿Pensaste que se podía llegar a eso? Y si vos subís a un barco pirata y bajás con el reloj puesto decís no eran piratas. Estos son piratas. Hoy son las vacunas, ayer fueron los barbijos, el alcohol en gel. Se afanaron todos. Son piratas. ¿Qué quieren que hagan los piratas? Ahora crees que van a haber más escándalos, sobre todo en otras provincias, ¿no? Porque hasta ahora lo que se sabe fueron los casos del Hospital Posadas y algunos otros más aislados. No, no los dejes en el Posada. Andá a todas las provincias. Azárate. Andá a ver. Silencio, por favor. ¡No se vayan! No, no, no. Que se vayan todos, no. Que se vayan todos, no. Que los delincuentes vayan presos, los que se vacunaron, renuncien y se vayan. Y hay que apoyar a las instituciones que nos costaron muchas vidas conseguirla. Porque estos jueguitos que hacen estos marmotas ponen en vilo a la democracia. ¿Entendés? Y justamente toda esta gente que está acá es la que va a tener que apoyar la democracia para que Alberto llegue a los cuatro años por los dislates que hacen estos idiotas que se vacunan. Entonces hay que apoyar las instituciones. Yo no vengo acá a golpear. Vengo a apoyar a la gente y al gobierno. Dentro de seis meses hay que votar. Votémosle en contra. Saquémosle el poder a Cristina de hacer lo que quiere en el Senado. Y ahí va a estar más equiparado y las leyes se van a discutir. Ahora pasa porque ellos pegan más notazos y tienen el poder. Hay que sacarle un poco de poder, nivelar y apoyar a Alberto, aunque a muchos no les gusta, para que llegue a los cuatro años porque no se pueden levantar las instituciones. ¿Hay algún candidato que te guste hoy de Juntos por el Cambio? No, no, no. Yo no vengo por ningún candidato. Vengo por esta gente. La verdad es esa. A mí me importan un carajo los candidatos porque los candidatos hablan lindo. Pero yo vengo como gente, como un tipo que tiene familia, un tipo que mi hijo no llega a fin de mes, mis hijos no llegan a fin de mes. Entonces vengo indignado igual que todos porque a nosotros nos pasan, salvo a dos o tres estrellas de la televisión, a nosotros nos pasa todo lo mismo. Entonces estoy podrido y vengo a apoyar sin... Vengo a todas las marchas yo. A la de los... Clarísimo. No éramos los golpistas que salían a las marchas. Lo único que nos fui fue al velorio de Maradona y a la payasada del aborto. Pero después siempre que hay gente argentina que se queja por algo, yo los apoyo porque tienen razón. Bueno, perfecto. ¿Le quieren preguntar algo desde el piso a Babio o lo liberamos? Lo liberamos ya, Diego.